Tarazón acoge desde el sábado una exposición fotográfica de las plazas de toros históricas de España, inaugurada dentro de las fiestas de San Atilano en el Casino La Amistad. La muestra está organizada por la Asociación del Mismo Nombre, integrada por varias ciudades que cuentan con plazas anteriores al siglo XIX. La exposición ambulante consta de imágenes tomadas por un fotógrafo alemán aficionado al mundo taurino. En ellas aparecen las plazas históricas de Almadén en Ciudad Real, Aranjuez en Madrid, Béjar de Salamanca, Campofrío de Huelva, Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real y la propia Tarazona. Se trata de las seis ciudades que en el año 2000 crearon la Unión de Plazas de Toros Históricas de España, aunque en la actualidad se han unido más cosos a la asociación. El de Tarazona estuvo en activo para la función taurino hasta 1870, año en el que se inauguró la plaza actual de propiedad privada. Desde entonces conserva sus viviendas y el espacio central continúa sirviendo de marco a las actividades sociales como conciertos de música. El sábado al mediodía se inauguraba también la exposición de fotografías taurinas de Carlos Moncín, jefe de la sección fotográfica de Heraldo de Aragón. La muestra se ubicó en el antiguo convento de la Merced y fue cedida por la Diputación Provincial de Zaragoza. Las imágenes mostraban diferentes momentos de distintos eventos taurinos, con toreros, recortadores, picadores, cogidas y otros momentos espectaculares que no escaparon al objetivo de Moncín. Por último, ayer llegó el turno de una exposición de fotopoesía en el Paseo de la Ciudad. Se trataba de una muestra de la Asociación Cultural Metáfora de Almídez, que ya se pudo visitar hace meses en los claustros del antiguo convento de la Merced. La exposición une las fotografías de Gregorio Hueso y los poemas de milagros morales inspirados en cada una de esas imágenes. Se trataba de 30 fotografías con sus 30 poemas correspondientes, que se montaron en la muestra como un doble cuadro pareado. Las imágenes son abstracciones de fachadas de casas de la ciudad o de otros pueblos de la comarca, una metáfora del paso del tiempo y de la vida.